¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos aquí al ingeniero Alejandro Bolaño Davis cuando viene a hablar sobre el foro de convivencia y la invitación porque se va a realizar. Es el séptimo encuentro, pero el primero de este año. El primero de este año, sí. Buenos días. Coméntenos un poco sobre este foro de convivencia, digamos, el objetivo y cuándo se va a realizar. Buenos días. Buenos días, Darlin. Gracias por la invitación. Creo que esta es una bonita oportunidad para el país. Nosotros en el foro de convivencia hemos visto, pues, que para este año existe un plan nacional para la producción, consumo y comercio del 22 y 23, que ya está definido. Estoy orientado de ese plan a superar los desafíos de la cadena productiva. o de valor agregado, para reducir la pobreza y atendiendo a las pymes en todos los sectores de la economía. Ahora, yo sé que en Nicaragua, con quien yo he hablado, que ha sido un montón de gente, y que es unánime, que todo el mundo tiene una visión de una Nicaragua próspera, de una Nicaragua que venció a la pobreza extrema, que está venciendo las desigualdades con medidas frente al cambio climático que tanto nos afecta, ¿verdad? Y esa es una visión general, que todo el mundo la tiene, todo el mundo quiere eso. Por otro lado, existen ya las políticas y las estrategias con acciones y metas para cada sector, para enfrentar las cosas que más nos preocupan. Son buenas las metas que existen y las estrategias que están definidas. Tenemos la institucionalidad y la organización para llevarla a cabo, tanto en el sector privado como en los otros sectores. Y existe la motivación y la voluntad de trabajar, porque ya todo el mundo está con galas de ponerse a trabajar, pues ya es suficiente, todo lo que hemos vivido. ¿Es positivo ese plan de lucha contra la pobreza que está? Es súper positivo, súper positivo. Le voy a decir, le voy a leer los objetivos del foro, a cómo están definidos exactamente por lo que lo estamos montando. Este foro tiene el objetivo de crear un intercambio de acciones para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria entre los diferentes sectores empresariales y funcionarios de organismos especializados internacionales y nacionales de manera que con visión de nación compartida y la convicción de que entre todos es posible hallar alternativas de solución a los principales problemas económicos y sociales y mundiales que afectan la vida de los nicaragüenses para poder seguir haciendo Nicaragua próspera y de bienestar para todos. Ese es el objetivo. O sea que es un objetivo bien claro, ¿verdad? Yo siento que, pues, aquí todos sabemos que el campo alimenta a la ciudad. El campo es donde producimos la comida. No lo hacemos en la ciudad. La ciudad la consume. Si esto no existiera, esto es como el cuento aquel de que va corriendo un caballo desbocado y le pregunta a otro que pasa por ahí y le dice, ¿y para dónde va? No sé, le dice. Pregúntale al caballo, le dice. Porque no sabía el pobre para dónde iba. Aquí sí sabemos para dónde vamos. Vamos hacia una Nicaragua más próspera. Siempre y cuando nuestra voluntad nos ponga ahí. Todos somos parte de algo más grande. No estamos solos en esta vida. Todos somos parte de esta unidad, de la raza humana. Nadie está solo. Todos somos tan distintos. No somos tan distintos los humanos. Ni podemos vivir separados de las otras personas. Tampoco podemos ser totalmente independientes. Dependemos de otros para conseguir cosas. Necesitamos conseguir comida del campo, medicina del laboratorio. En fin, servicios de todo tipo de otra gente. Nos necesitamos mutuamente. No podemos vivir solos. Dependemos de los demás. Por ende, debemos de cooperar. Porque si nos estamos peleando, no vamos a poder producir nada. Tenemos que cooperar, comprometernos, jalar juntos la carreta para convivir y tener éxito y felicidad. Ahora bien, en otro sentido, lo que les estoy diciendo es que esta adversidad que nosotros estamos viviendo en este momento es más bien una oportunidad, es una oportunidad para ser creativo y para poder encontrar otras maneras de hacer las cosas que no las habíamos hecho antes. O que quizás lo hicimos antes, pero no lo seguimos haciendo después. Porque de hecho lo que necesitamos es una nueva ruta neuronal en nuestro cerebro. Necesitamos dejar de vivir en automático, compulsivamente, reactivamente, y ser más juiciosos, tener más conciencia, más conciencia plena. Eso nos va a ayudar no solo a producir más, sino que a vivir con menos estrés, menos enfermedades. En fin, la vida se le hace más sencilla al ser humano que está más contento y feliz que descontento y traumado. Ese es el propósito de este programa. Ahora, esto lo van a conocer en este foro que ustedes van a realizar y cuándo se va a llevar a cabo. Ok, este foro está hecho por tres organismos, pues básicamente son tres ingredientes claves de este foro. Por un lado tenés el gobierno, por otro lado tenés el BESI, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el que está poniendo los dineros. Y por otro lado tenés el sector privado, que esos dineros del banco son para el sector privado, no son para el gobierno. Entonces, esta es una oportunidad para que el sector privado empiece a financiarse, por lo menos algunas actividades que nos permitan salir adelante. en vez de que todo el mundo está con ganas de conseguir recursos, fondos, insumos para poder operar, para poder trabajar, y el invierno entró. En fin, es el momento, es el momento, no nos podemos atrasar. Entonces, en el foro de convivencia que hemos estado trabajando desde hace varios años, este es el séptimo foro que vamos a hacer, el primero de este año, tenemos la ilusión de que van a llegar personas, no solo del gobierno, porque van a exponer, ya les voy a decir cuál es el programa, sino que también van a llegar empresarios de alto nivel, otros financieros, bancos, y también van a llegar el sector privado de diferentes partes, del COSEP, van a llegar algunos, y también independientes. Entonces, esta es una oportunidad para que los empresarios, que son de diferentes sectores, empiecen a hablar como personas entre ellos, y a verse como hermanos nicaragüenses, ¿no ves?, que lo son, para salir adelante. ¿Cuál es el programa? Comienza el 29 en el Oloz Palme, no va a ser en el salón grande, sino que uno de los salones pequeños, no pequeños, pues, sino más pequeños. Estamos esperando que lleguen tal vez unas 150 personas, esto es por invitación. Se están invitando a las principales personas que mueven la economía. Y después de la entrada, pues, de la recepción, entrega material, hino nacional, las palabras de bienvenida, que las va a ser Tirso, Celedón, y luego Ricardo Meléndez también va a hablar, que es el presidente del foro. Viene una conferencia, perspectivas, desarrollo y seguridad alimentaria, de Iván Acosta, el ministro de Hacienda, y luego una sesión de intercambio de preguntas y respuestas, como a las 11 de la mañana. Luego a las 12, hay un receso, café, y luego una segunda conferencia de exposición de cartera, que es la exposición de cartera disponible, programas y proyectos de financiamiento del BESIE, disponibles para el sector privado de Nicaragua. Y esto lo va a presentar el licenciado Marcelo Hernández, que es asesor del BESIE. Y luego otra sesión de preguntas y respuestas. Y luego cierra el foro el ingeniero Zacarías Correa, que funciona como vicepresidente del foro, y nos vamos. Eso está terminando tipo una, una y media, lo más. ¿Es la primera vez que participan, digamos, funcionarios de gobierno en estos foros, o ya tenían anteriormente, ya han participado en los foros anteriores? Así, de manera oficial, es la primera. Es la primera porque hemos estado dándole. Y hemos estado mencionando y hablando del tema de la convivencia, que es necesario. Queremos convivir aquí en este país, no nos queremos seguir peleando. Queremos convivir, seguirnos respetando, respetarnos de verdad, sí, y dedicarnos a trabajar, pues, y a producir. Eso es lo que queremos. Pues, yo estoy seguro, pues, que esto va a ser una enorme solución para Nicaragua. Entonces, los invitamos a que formen parte, si no internamente del foro, porque nos va a poder alcanzar todo el mundo, si sean parte de lo que el foro está haciendo para que aprovechen, aprovechen al máximo los dineritos que nos están dando, que no son muchos los que nos van a entrar, pero nos están dando dinero y aprovechémoslos al máximo. De eso se trata. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a este foro de convivencia, que es el séptimo, pues, el primero que se realiza este año, este 29, ¿así es? Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco la invitación y bendiciones, pues, para todos, pues, que pasen un día feliz. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,